Bien, estamos de vuelta en Market, Economía y Negocios, nos acompaña Onofre Rojas, miembro de la Comisión Política del Partido Fuerza del Pueblo. Comenta usted. Bueno, me siento muy bien aquí contigo, con un programa de prestigio, con un periodista de mucho nivel y naturalmente sí preocupado por la situación en la que hemos estado viviendo, no solamente en la República Dominicana, en el mundo. Así es. Esto es una situación de consternación realmente, todo lo que ha estado pasando. Y bueno, y realmente en medio de esta pandemia, digamos la situación cada vez más complicada que se nos presenta, incluso vamos a decir en la región, porque nosotros tenemos la situación de Haití que se ha agravado mucho más, con un magnicidio inexplicable, lamentable, que, bueno, coloca en un nivel de ingobernabilidad prácticamente total a Haití. Y, por supuesto, eso es algo que trae consecuencias de carácter económico, social, es decir, la situación de ese país vecino nuestro. Es una situación muy difícil y, por supuesto, que, como ya hemos dicho, es algo que necesita, que requiere de una verdadera participación y un verdadero compromiso de la comunidad internacional. O sea, esto no es un asunto para una simple declaración y, bueno, y una expresión de buena voluntad, de, bueno, de una supuesta solidaridad, sino que, efectivamente, esto requiere de acciones concretas. El compañero Leónel Fernández, desde el 2020, cuando empezó esta problemática de la pandemia y la proyectamos hacia el futuro inmediato, el compañero Leónel, desde aquel momento, propuso que era necesario procurar una salida internacional, una salida global, mundial, a la crisis que se iba a presentar. ¿Por qué? Porque, precisamente, es una pandemia de carácter global y es algo que ha estado afectando las economías, las sociedades del mundo, y que esto iba a complicar, digamos, las situaciones sociales. Ciertamente, como tú mismo comentabas, ha crecido la desigualdad con la situación, se han agravado los problemas en general, pero los más pobres siguen sufriendo más y es algo que llama a la conciencia internacional. En aquella ocasión, Leónel Fernández propuso la necesidad, incluso, de un fondo global. Digamos, ahora, incluso, con esta situación agravada en el vecino Haití, esto requiere de una participación de la comunidad internacional mucho más decidida, una participación a acompañar realmente a ese país a salir de la grave crisis, que es una crisis ya incluso, es una crisis, ya lo había señalado también la FAO, que preveía una crisis alimentaria en Haití, y es algo ya que la gente lo está expresando. Esto, como se ha podido ver en los reportes periodísticos, hay multitudes, masas de nacionales haitianos pidiendo ayuda para mitigar el hambre. De ahí que, inclusive, es algo que el gobierno de la República Dominicana, que correctamente tomó algunas medidas, particularmente todo lo que tenía que ver con el cierre de los pasos fronterizos, pero, digamos que, frente a todo este problema que se está presentando ya de crisis alimentaria, es algo que debe evaluarse seriamente, la posibilidad de garantizar que puedan fluir alimentos desde la República Dominicana hacia el vecino Haití, porque es algo que, además incluso de ahondar la situación que tiene Haití, es algo que también está afectando la economía dominicana, es decir, hay grandes segmentos de la población del comercio nacional, cuyo mercado fundamental es Haití, pero también tenemos la situación de los habitantes de la frontera, que muchas de sus actividades dependen del comercio binacional, y en ese sentido es necesario que haya una ponderación sobre esto, porque también no hay nada que atormente más al ser humano que esa inseguridad, y sobre todo la inseguridad en lo más básico, que son el suministro de alimentos. Entonces, yo creo que esta situación amerita también algunos replanteamientos acerca del manejo ahí en la frontera dominicana. Como tú dices, se necesita en ti una solidaridad sincera, que hasta el momento no ha existido, solo han sido hasta el momento declaraciones o intervenciones muy limitadas, que no han coayuvado a que ese país pueda cambiar definitivamente manera de fortalecimiento institucional, de seguridad ciudadana, de forjar una economía que desarrolle ese país. Y entonces, es un país que va en involución, y ahora eso está ardiendo con el malicidio. A pesar de las declaraciones que da Joe Biden, no se sabe qué va a pasar ahí. ¿Qué debemos de hacer nosotros, mientras tanto, para resguardarnos de esa situación que implica Haití para la República Dominicana? Bueno, yo creo que la República Dominicana debe continuar, como ya lo ha hecho en determinados escenarios, pero debe de, oficialmente el país debe de acudir a diferentes organismos, especialmente a la propia Organización de Estados Americanos y a las Naciones Unidas, para que efectivamente haya una participación más activa, como tú mismo lo señalas, porque hay necesidades básicas en materia de seguridad ciudadana que evidentemente el gobierno haitiano no está en capacidad de responder. Entonces, ahí se necesita precisamente de una participación de organismos de carácter multilateral, como las Naciones Unidas, se requiere igualmente garantizar la atención médica a la población haitiana, se requiere el tema alimentario, como lo señalamos, hay que garantizar que los servicios básicos funcionen. Entonces, esto amerita efectivamente de una participación real y de una voluntad de solidaridad. Y eso tiene que estar a nivel del compromiso, digamos, que tienen los países que también más se han beneficiado de la situación de Haití, porque vale la pena recordar que Haití en su momento fue la colonia más rica, no solamente con respecto a Francia, sino también con respecto a todos los imperios que existían en ese momento. O sea, y de ser la colonia más rica, es decir, Haití ha devenido en la situación que conocemos hoy, pero ahí hay muchos problemas de carácter histórico y son enseñanzas que deberían tenerse. O sea, ¿cómo es posible que un país que por haber hecho una revolución de carácter social y de independencia, como fue la revolución haitiana, entonces se le declarase un bloqueo? No, es decir, se habla mucho del bloqueo a Cuba que han tenido los Estados Unidos durante 60 años, pero el bloqueo a Haití comenzó desde 1804. Le impidió, le censuró la posibilidad de progreso. Entonces, ciertamente, ese ha sido el mensaje que han enviado las potencias y yo creo que eso es algo para examinarlo a nivel internacional y a nivel mundial. Fíjese cómo, por ejemplo, un bloqueo como el de los Estados Unidos a Cuba, entonces hay el interés marcado de desestabilizar ese país. ¿Qué es lo que pasa y por qué tenemos que preocuparnos en la región? Porque si usted ve que hay esta situación crítica en Haití, si usted ve que hay estos niveles de procurar desestabilizar a Cuba, está la crisis en Nicaragua, donde hay prácticamente, es decir, una situación muy especial, está la situación de Venezuela, etc. Entonces, cuando usted examina el panorama, eso nos da una situación de crisis a nivel subregional y a nivel regional. Entonces, es algo a lo cual tiene que llamar la atención poderosamente, porque en medio de una situación de pandemia como la que está la humanidad, el promover situaciones de ingobernabilidad cuando de por sí hay una situación, digamos, de carácter explosivo, de carácter explosivo. Hay gente que no quiere darse cuenta que esta parálisis, esta crisis sanitaria que ha devenido en crisis económica y ya las crisis económicas están transformándose en crisis sociales y por tanto, eso finalmente genera protestas sociales y te crean una crisis de gobernabilidad. Entonces, es muy peligroso en el momento presente que estemos en situaciones como esa. De ahí que nosotros, desde la fuerza del pueblo, nosotros sí hemos instado al gobierno dominicano a que, digamos, pueda actuar en consecuencia. Nosotros, desde nuestro lado, tanto la comisión nuestra de asuntos fronterizos, la secretaría, como la de asuntos que tienen que ver con las relaciones con Haití, están estudiando la situación con la finalidad de nosotros poder también proponer ya un menú de sugerencias. Naturalmente, como fuerza política de oposición, nuestra mayor responsabilidad es procurar que se garanticen, digamos, los derechos fundamentales de nuestra ciudadanía y que, digamos, sugerirle las mejores cosas al país y al gobierno para que pueda actuar en consecuencia. Mire, la propuesta que hace el gobierno, o mejor dicho, el anuncio que hizo el presidente de la República de que va a construir en tres meses o el inicio de la construcción dentro de tres meses de una verga perimetral, ¿cómo usted la ve? Bueno, o sea, siempre se ha, digamos, es un debate que se ha tenido Yo, digamos, y esta es una opinión muy particular, yo pienso que efectivamente nosotros tenemos que concentrarnos en aquellas políticas que efectivamente puedan promover más un desarrollo insular, es decir, un desarrollo a nivel de la isla. Nosotros tenemos que ver cuáles son los problemas, es decir, además de estos problemas inmediatos y de esta crisis actual, o sea, hay que darse cuenta que existen factores que son de carácter estructural. Comenzando, te voy a mencionar algunas cosas, nada más datos para tenerlo en consideración. Nosotros vivimos en una isla que tiene aproximadamente en total unos 75.000, 76.000 kilómetros cuadrados. Cuba tiene alrededor de 123.000 kilómetros cuadrados. En Cuba, en 123.000 kilómetros cuadrados, viven más o menos la población dominicana, 10, 11 millones de habitantes. Nosotros tenemos los 75.000 nuestros, tenemos más de 23 millones de habitantes. Es decir, la isla hispañola es una bomba de carácter demográfico. Tenemos una situación de catástrofe prácticamente ambiental, especialmente en la parte occidental de la isla, en Haití. Tenemos, como se ha visto, o sea, hay unos déficits alimentarios enormes. En fin, entonces, todo eso apunta a que nosotros tenemos que fijarnos fundamentalmente en aquellas cosas que efectivamente promuevan un desarrollo insular. ¿Por qué? Porque en la medida en que se profundizan los factores de crisis en la parte occidental de la isla, eso crea mucho más presión hacia la República Dominicana. La experiencia ha demostrado que ni siquiera los muros que ha puesto de todo tipo los Estados Unidos pueden controlar la llegada de gente de México, de Centroamérica y de muchas partes del continente que, precisamente, en búsqueda de mejores condiciones de vida, migran. O sea, esa es una dinámica natural de la humanidad que se producen flujos migratorios desde las zonas de menos desarrollo hacia las de más desarrollo. Por tanto, mi criterio es que el mejor, digamos, contenedor de los procesos migratorios es procurar que mejoren las condiciones de vida en Haití, que mejore la gobernabilidad, que mejoren los servicios sociales, es decir, que Haití pueda tener dentro de su territorio las mejores condiciones de vida que, digamos, eviten que haya una presión masiva hacia territorio dominicano. Yo creo que es la visión, digamos, más adecuada, la más inteligente para, pensando en el desarrollo nuestro y en el desarrollo también del país vecino. Bueno, se quedaron muchos temas. Nosotros tenemos unos temas económicos que quería tratar y, por supuesto, los políticos. Pero, como dicen por ahí, el tiempo en la televisión es malvado. Es tremendo. Es tremendo. Señores, nos vemos y se queda entonces pendiente otro encuentro. Por supuesto que sí y no me dio tiempo a nada el explicarte cómo va todos los procesos de trabajo de la fuerza del pueblo. Lo bueno es que el programa no finaliza hoy, sino que sigue. Perfecto. Así es que eso me da otra oportunidad. Finaliza por el día de hoy Market, Economía y Negocios. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias!